¿Cómo la ve esa con la isla? Eso te iba a decir. Si va a enfrentar a vos. Si va a enfrentar a vos. La cámara, la cordillazada. No, no, pero digo. Porrita, porrita. Abre, puede, a ver que puede. Está como lloró de que no. De que sabe, sabe. Cuidado, si. ¿Qué cosa? Ah, yo quiero. ¿Cuándo me terminó? Mañana es feriado. Afloja, saluden, listo. Loco, mañana juega. Mañana juega. ¿Vale ahí, no? ¿Vale ahí de noche? Eso no es.